Amigas y amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva entrega de Agro1. Hoy es 18 de mayo del 2018. Tenemos muchísima información para ustedes para esta entrega de Agro1. ¿Qué les parece si ya comenzamos de lleno a repasar lo que son los titulares para esta edición? Les comentamos que estuvimos conversando con Fernando Martínez de la IGGRA frente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ustedes recordarán en el año 2017 varios productores de todo el cinturón hortifructícola de nuestro departamento sufrieron varias inclemencias meteorológicas, más específicamente granizo, y desde el Ministerio se informó que iba a existir una importante ayuda para todos aquellos productores que reunieran ciertas condiciones. Esta ayuda llegó y con Fernando Martínez estuvimos comentando algunos detalles al respecto. También estuvimos, como ustedes saben, la semana pasada, en lo que fue la conferencia de prensa dada por el Instituto Plan Agropecuario. También tenemos la palabra de Carlos Molina, quien es el flamante director general del Plan Agropecuario. Hoy vamos a estar compartiendo toda la información al respecto. Y también más información con respecto a la gira Corridale, que se va a estar llevando a cabo el 24 y el 25 de mayo. Tenemos la palabra de Alejandro Stirling y Fernando Mugueres. Y también de Sebastián Goncalves, quien es el director de exposiciones de la Asociación Agropecuaria de Salto. Así como también de Jorge Aguerre, en nombre del Secretariado Uruguayo de la Lana. Estos son solamente los titulares. Ustedes ya lo saben, hacemos la primera pausa y luego de la misma ya comenzamos a desarrollar todos estos temas. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanastrinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996. Teléfono 473-40300. Sanbrano. Todos los días del año. Todas las opciones. Todos los rubros. Si es Sanbrano, en Salto. Álvaro Arrieta. 099-733-646. Servicio técnico. Asesoramiento. Integrante de Plaza Rural. Nos mudamos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Sanbrano. Un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Más. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. ¡Comprobalo! Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Telefono 473-35-319. Barraca de Napoli. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrarlanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca. De tu casa. O de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal. Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Telefono 41310. Distribuidor en salto de Lubrax. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico. Remates. Consignaciones. Negocios particulares. Arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. Participante de Pantalla Uruguay. Artigas 1146. Teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto. Siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria. Con productos útiles para la producción ganadera. Agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3. Epascual Arriague. Teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-90-90 las 24 horas. Bienvenidos al segundo bloque de Agro 1. Y se los comentábamos en los titulares. Ya vamos de lleno con toda la información que tenemos para ustedes en esta edición. Esta semana estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Fernando Martínez, de La Guijegra, frente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el 2017, como ustedes bien saben, varios productores del cinturón hortícola de nuestro departamento sufrieron varias inclemencias meteorológicas, más específicamente el granizo, y desde el Ministerio se anunciaron varias ayudas. Con Fernando Martínez estuvimos conversando al respecto, quien nos dio algunos detalles sobre todas las condiciones que tienen que reunir todos los productores que quieran acceder a esta ayuda. Los productores que presentaron solicitudes de apoyo del plan de recambio de coberturas, o sea, son aquellos productores que fueron afectados por la granizada de octubre del año pasado. Presentaron una declaración jurada, una solicitud de apoyo, y bueno, de esos productores, los que estaban habilitados, se hizo un primer pago el 27 de abril, 37 productores, y el viernes pasado se hizo otro pago con 31 productores. Otros 31 productores. Esto es un adelanto, o sea, es el 50% de lo que ellos solicitaron de apoyo, y en aquellos casos que tienen invernáculos, se tiene que presentar la póliza de seguro para que venga el otro 50%. En el caso de microtúneles y microtúneles, si bien no hay seguro disponible con el banco de seguros, lo que se va a pedir es hacer una visita predial, chequear que se compró el material o eventualmente se reconstruyeron los micros, los macros. Y bueno, una vez que esté esa visita predial de la auditoría, digamos, se va a liberar el otro 50%. ¿Cuántos productores se presentaron en total? En total se presentaron 144 solicitudes de apoyo. Y bueno, de esa solicitud de apoyo, tenemos productores que no están habilitados actualmente por debidas a razones, o porque no hicieron registro de fruto y hortícola, o porque superaron los 15.000 metros cuadrados de invernáculos, o porque no estaban al día del PSGI, o deudas con el Ministerio. O sea, de los que estaban habilitados hasta ahora fueron los que fueron cobrando. Ahí se destaca la importancia de tener seguro, por un lado, y de estar registrado, además, ¿no? Sí, el seguro es, como siempre decimos, una herramienta fundamental, porque el Ministerio está subsidiando en el marco del convenio. Y la idea es este año incorporar que no haya seguro de macro y microtúneles, se va a asegurar la cobertura, el nylon, digamos. Y si el registro de carácter obligatorio, saque el productor que no está registrado, no recibiría apoyo del Ministerio, y por lo tanto tampoco podría recibir subsidio seguro. ¿Alguna otra actividad en la que se encuentra la agencia zonal? No, estamos con una convocatoria vigente de buenas prácticas agrícolas, que eso se cierra en noviembre. O sea, estamos haciendo reuniones de aclaración de esa convocatoria. Y bueno, son propuestas individuales, cada productor hace su solicitud. Y bueno, hay técnicos habilitados para formular las propuestas. O sea, los técnicos que hicieron el curso de buenas prácticas agrícolas a distancia, son los técnicos que están habilitados para formular esa propuesta. Como siempre lo hacemos, cada vez que queremos tener información de primera mano sobre el mercado de haciendas, una de las personas a las cuales recurrimos es a Álvaro Arrieta, quien es el representante de Zambrano, aquí en el departamento de Salto. También estuvimos hablando sobre el próximo remate de Plaza Rural. Bueno, sí, buenas noches. La verdad que venimos de una semana bastante lluviosa, donde acá en el norte y parte del centro del país se registraron precipitaciones muy abundantes. Bueno, que medio un poco se salió de la situación de sequía que traíamos. Así que, bienvenido sea para lo que es el punto de vista del campo. Lo que ha perjudicado un poco ha sido el tema chacras y con erosiones y, bueno, gente que estaba para levantar las hojas, que, bueno, esta semana seguramente con los días un poco más lindos se pudo levantar y, bueno, cosechar lo que restaba cosechar. En lo que hace a Mercado de Hacienda, el ganado bordo está muy firme, con una flechita hacia arriba toda la semana, como se viene dando, con una escasa oferta y una actividad muy fuerte de parte de la industria. Entonces, bueno, una demanda que está muy operativa, muy activa. Un poco la referencia hoy es el novillo 3.40, 3.45 y algún volumen importante, algún ganado de verdeo que ya está apareciendo en el sur, algo más arriba de los 3.50, un centavo más. Y, bueno, lo que hace la vaca pesada, bueno, 3.20 y 3.30 las vaquillonas. Eso hay que conversar lote a lote porque, digo, depende del volumen, la cantidad y, bueno, hay un poco de disparidad entre plantas de valores y fechas de entrada que a veces lo que da, lo que permite conseguir un par de centavos más. En lo que hace al anar es muy escasa la oferta, además con esto de lluvia, te diré que es muy nula y, bueno, ya muy cerca de esquila, ya esperando para esquilar y, bueno, para después sacar lo que sea los ovinos gordos. Es un poco lo que hace al mercado de gordos. Y en cuanto a la reposición, bueno, ahora entramos en un periodo bastante especial que es la periodo de vacunación de Astosa, que es la menor a dos años. Se pueden ver solo los animales mayores. Y, bueno, pero estamos con pedido de vaca de invernal, tenemos pedido de vaca de invernal, pedido de ternero entero, que se está para cargar por una exportación. También eso está fuerte, el pedido de ternero entero. Y, bueno, después novillos en todas las categorías, de uno a dos años, novillos pesados para corral, novillos cuota, eso estamos con pedidos puntuales. Y, bueno, se revisa rápido, se carga rápido. Y es un poco en lo que hemos estado estos días. Sí, este próximo remate que es para 23, 24. Están las filmaciones, se están haciendo hasta esta semana. La semana que viene, perdón, el viernes ya va a estar el catálogo. Y, bueno, este es el orden de venta del viernes y la semana que viene ya va a estar el catálogo. Así que, bueno, estamos en plena filmación. Todavía queda lugar para filmar algo. Así que, bueno, eso estamos preparando y estamos a la orden para quien quiera participar, que creo que no va a ser muy voluminoso. Va a ser un remate un poco más tranquilo de lo que ha sido, venido siendo estos remates para atrás. ¿Algo más? No, por ahora es eso, Juan José. Bueno, estamos a la orden por acá por el escritorio. Bueno, y quien quiera, estamos por acá. Amigas y amigos, es momento de hacer la segunda pausa en esta entrega de Agro 1. Ya regresamos. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarroza, representante de Lanastrinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarroza, negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996, teléfono 473-40300. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca. De tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en salto de Lubrax. Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto. Siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria. Con productos útiles para la producción ganadera. Agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación. Por transmisión de tecnología. Por espacio. Por fácil ingreso. Con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota. Vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3. Epascual Arriague. Teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-9090. Las 24 horas. El Cielo de la 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 Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. En Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo, vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947, teléfono 473-353-19, Barraca de Napoli. Indarte y negocios rurales, en Salto, Dennis Capdebé, venta de campos, arrendamientos, ganado gordo a frigoríficos, ganado para el campo, remates de cabaña, ventas por pantalla en Plaza Rural, contactos en Salto, Dennis Capdebé, 099-73-1820, Plan Dengues 118, esquina 19 de abril, correo electrónico, salto, arroba indarte.com.oy Indarte, negocios rurales. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Central Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. José F. Jasso Negocios Rurales, embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales, participante de pantalla Uruguay, Artigas 1146, teléfono 473-2898, www.jfjasonegociosrurales.com Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61, Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano, en Salto. Álvaro Arrieta, 099-733-646, Servicio Técnico, Asesoramiento, Integrante de Plaza Rural. ¡Nos mudamos! Visítenos en Diego Lamas 2308, Discreción, Seriedad, Responsabilidad y Profesionalismo. Y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Este bloque en Agro 1 es una presentación de Chevrolet para su nueva Chevrolet S10, que a su confort y robustez le sumó 200 caballos de fuerza a su potencia. La semana pasada el Instituto Plan Agropecuario estuvo dando una conferencia de prensa para anunciar ciertas reestructuras al nivel, no solamente departamental, sino nacional. El flamante gerente general del Instituto Plan Agropecuario, el señor Carlos Molina, hizo uso de la palabra. Como decía el presidente, el plan está finalizando un proceso de reestructura que con el mismo presupuesto le ha permitido aumentar la presencia territorial. El plan está teniendo cinco técnicos más a nivel del territorio. En esta regional particularmente está la incorporación de la doctora Valentina Herrera, que está empezando a trabajar en estos días en el departamento de Río Negro. Y en las otras regionales del plan también tenemos más técnicos en algunos departamentos, como bien decía el presidente, que no teníamos presencia. Y también en esta regional particularmente, uno de los cambios de esa reestructura es que el ingeniero Marcelo Pereira, muy conocido por todos nosotros, por su expertise en el campo natural, empezó a ser el coordinador de esta regional, sin dejar sus actividades relacionadas al campo natural. Eso quiere decir que sus actividades relacionadas en forma directa con los productores y con un recurso tan importante para la ganadería como el campo natural, no las deja de desarrollar, sino que además incorpora la coordinación de la regional, lo que para nosotros es bien importante en el hecho de hacer un uso bien eficiente de los recursos humanos, tanto en la coordinación como en su metier que es el campo natural. Y en relación a esto del campo natural, después Marcelo va a hacer un poco más de profundización en el tema. Esta regional particularmente, tiene un desarrollo conceptual del uso del campo natural y del manejo del campo natural, que es una de las bases, una de las patas que permite el desarrollo de todas las demás actividades, de todas las demás acciones que el plan tiene adelante, acciones de extensión, que es en definitiva el objetivo del plan, realizar acciones de extensión y capacitación que contribuyan a generar más conocimiento, reflexionar en forma participativa y lograr sistemas de producción, productores ganaderos, familias ganaderas, con una más y mejor capacidad de adaptación a un ambiente con mucha incertidumbre, a un ambiente muy cambiante. Acabamos de salir de un déficit hídrico y nos estamos incorporando prácticamente en un exceso hídrico sin término medio. Entonces, ahí hay un ambiente sin duda con cambios, con incertidumbre, con mucha variación. Y uno de los objetivos del plan con esa línea conductora del manejo más eficiente del campo natural, del uso más eficiente de ese recurso, es contribuir a esa mejor capacidad de adaptación de los productores, contribuir a empresas más sustentables, más resilientes, con mejor capacidad de adaptación a través de diversos proyectos y a través de diversas acciones de extensión. No solo en la regional litoral norte, que hoy estamos referidos específicamente a eso, sino en todo el país. ¿Qué les parece si compartimos la segunda parte de esta entrevista con Carlos Molina? Y lo otro para mencionar y para ir terminando y pasarle la palabra a Marcelo, es la mayor presencia territorial que nos permite también más y mejor articulación con las organizaciones de productores, que son nuestros socios naturales en el territorio para desarrollar las acciones. Es imposible para nosotros desarrollar acciones de extensión sin los productores, sin la articulación, sin la vinculación, sin la relación de cercanía con las organizaciones de productores y con el resto de la institucionalidad agropecuaria. Digo, Ministerio de Ganadería, Dirección de Desarrollo Rural, INEA, Instituto Nacional de Colonización, SUL y otras facultades de agronomía, y todas las otras instituciones que tienen que ver con lo agropecuario, lo rural, la ganadería. Y un punto que no me quiero olvidar, que también trabajamos con otras instituciones, por supuesto, que también trabajamos en la capacitación de técnicos para un mejor abordaje del análisis de los sistemas de producción familia-predio, como le llamamos nosotros. Un mejor abordaje quiere decir algunas prácticas de extensión, de comunicación, de facilitación, que junto con otras instituciones, la Dirección de Desarrollo, el Instituto de Colonización y la UTEC, estamos llevando adelante y muy pronto va a salir un curso de formación de facilitadores que va a permitir, a través del expertise que tienen nuestros técnicos y de esas otras instituciones, en la extensión rural, en la extensión rural en ganadería, complementar las capacidades que los técnicos privados, que los técnicos de otras instituciones tienen en el área de extensión, para abordar mejor la problemática de los sistemas de producción ganaderos en particular y de los sistemas de producción en general. Eso apoyado con una plataforma interinstitucional gestionada por el plan, pero una plataforma interinstitucional de educación a distancia. El plan tiene muchísimos años, ha sido pionero en la educación a distancia en el ámbito rural, no solo en el país, sino en América toda. Y bueno, estamos proponiéndole al resto de la institucionalidad agropecuaria que, utilizando ese expertise, utilizando ese know-how que el plan tiene, desarrollar una plataforma interinstitucional para colocar allí todas las instancias de educación a distancia que se quieran, desde todas las instituciones que quieran participar de esta plataforma interinstitucional. Hoy en día el plan ya ofrece su plataforma al Ministerio para diversos cursos de trazabilidad y a otras instituciones para que se puedan ofrecer cursos a distancia, pero esto es una plataforma interinstitucional. Entonces, también eso aporta a lo que decía al principio, contribuir al desarrollo sustentable, con resiliencia y con mayor capacidad de adaptación de los productores ganaderos, también apostando a la capacitación de los colaboradores. Bueno, como siempre, un gusto para nosotros poder compartir con ustedes, porque la prensa, sin duda, que, como decía Marcelo al principio, es un aliado esencial para nosotros en esto de la extensión en ganadería. Es momento de hacer la tercera pausa en esta entrega de Agro 1. No se vayan, ya regresamos. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996. Teléfono 473-40300. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en Salto de Lubrax. Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto. Siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria, con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3, Epascual Arriague. Teléfono 473-26-800 y rotativas. Celular 099-73-9090, las 24 horas. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Compróbalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947. Teléfono 473-353-19. Barraca de Napoli. Barraca de Napoli. Indarte y negocios rurales. En Salto. Dennis Capdebé. Venta de campos. Arrendamientos. Ganado gordo a frigoríficos. Ganado para el campo. Remates de cabaña. Ventas por pantalla en Plaza Rural. Contactos en Salto. Dennis Capdebé. 099-73-1820. Plantengues 118. Esquina 19 de Abril. Correo electrónico. Salto. Arroba Indarte. Punto com punto hoy. Indarte. Negocios rurales. Negocios rurales. Has anybody got the joy of the Lord tonight? Where I was hurting. Now I'm rejoicing. And in your love I found. Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Asisper. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrarlanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. José F. Jasso Negocios Rurales Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos José F. Jasso Negocios Rurales Participante de Pantalla Uruguay Artigas 1146, teléfono 473-2898 www.jfjasonegociosrurales.com Escritorio Luis Aldúa Negocios Rurales Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé Si quiere comprar, si desea vender Hable con el escribano Luis Aldúa Washington Beltrán 61 Escritorio Luis Aldúa Negocio Seguro Zambrano Todos los días del año Todas las opciones Todos los rubros Si es Zambrano En Salto Álvaro Arrieta 099-733-646 Servicio técnico Asesoramiento Integrante de Plaza Rural Nos mudamos Visítenos en Diego Lamas 2308 Discreción, seriedad, responsabilidad y profesionalismo Y como siempre Sume y súmese a la mayoría Zambrano Un lugar de buenos negocios El próximo 24 y 25 de mayo Acuérdese bien Se va a estar llevando a cabo la gira nacional Corridale En la semana pasada estuvieron haciendo una conferencia de prensa Y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes la palabra de los productores Alejandro Stirling y Fernando Mugueres Invitar a todos los ovejeros No necesariamente tiene que ser Corridalista Sino invitar a todos los ovejeros del país, de la zona Arrimarse a la estancia de la Acacia de Martegán y a Santa Rita de Urruti Gente con traición en la cría del Corridal Y primero, o sea, invitar a la gente a ver por qué esta gente tiene ovejas Y por qué esta gente tiene Corridal Con tantos años Y entonces darle importancia a eso Y bueno, en la facultad me parece que La Corridal, me parece que si va gente Apoya a que La cátedra de ovino estuvo por Por suspenderse en Paisandú Entonces, ayudar con esto Y colaborar con estos ensayos Y eso creo que Afirma y afianza A que la cátedra siga instalada Que creo que es muy importante La enseñanza ovina Y la cultura ovina en el país Que todavía es un rubro que da mucho trabajo Y es un rubro más que rentable Haciéndolo bien y con su cuidado Y su cruzamiento y lo que sea Y la visión que tuvo el sur De hacer ese campo experimental Acá en el norte Que es donde están las ovejas Y donde lo necesitamos Lo tenemos cerca Como va a ser esta gira ahora La facultad de Paisandú Y el campo de sur Acá para validar Lo que se pueda estar experimentando allá Y bueno Que eso nos conforma Y nos aliente Y creo que va a ser un pedestal Para poder Seguir firme Con el ovino Y bueno, en este caso Principalmente con el Corridal Sebastián Goncalves En nombre de la Asociación Agropecuaria de Salto Es el director de exposiciones Y Jorge Aguerre En nombre del Secretariado Uruguayo de la Lana También invitaron A esta gira nacional Corridal Me parece que es importante destacar también La charla que se va a realizar En el SICOMA Que es el centro del sur Por Paz Botaro Que es un tema que me parece Que a todos los que estamos en el rubro Nos interesa Y es ver como La presentación de las lanas Marca Diferencias en los precios Y posibilidades de colocación El país Y los productores ovejeros Han hecho mucho En todo lo que es la calidad De la presentación de nuestras lanas Y creo que eso se refleja En esta charla Donde vamos a ver datos objetivos De negocios De Históricos De a cuántos se han venido vendiendo En los últimos años Lotes que tienen distintos tipos De presentación Animales que vienen Cosechados con grifa verde Otros que vienen con grifa celeste Otros que vienen Sin acondicionar Y a su vez Dentro de la raza De las finuras que produce la raza Como también Hay un reconocimiento Hacia quienes han trabajado En afinar Su genética Digamos Todos esos datos Se van a presentar En forma objetiva Con los negocios Que se han hecho Y que están documentados Y me parece que son datos Que Echan luz Sobre un tema Que en un momento Creo que fue polémico Y hoy creo que Viendo esa información Creo que nos permite Tomar decisiones Más fáciles Es momento De hacer una nueva pausa En esta entrega De Agro 1 Ya regresamos Los negocios rurales Tienen un nombre En salto Un nombre que es Sinónimo de seriedad Responsabilidad Y transparencia Miguel Pizzarosa Representante De Lanas Trinidad Consignatario De ganado Rematador Negocios particulares Intermediación En la compra-venta De inmuebles Administración De establecimientos Tasaciones Liquidaciones Capitalizaciones Y arrendamientos Miguel Pizzarosa Negocios rurales Una empresa sólida Y confiable A su servicio Uruguay 1996 Teléfono 473 40300 Conozca Petrobras Somos la estación En la que siempre pensás Porque estamos Muy cerca De tu casa O de tu empresa O de paso Cuando vas a viajar Todos los servicios Para vos En nuestro Completísimo Minimercado Y para tu auto Porque siempre somos Tu estación Turigal Sociedad Anónima Abrida Barbieri Y Blandengues Teléfono 41 310 Distribuidor En Salto De Lubrax Agropecuaria Salto Comprometidos Con la región Y el ambiente Con el espíritu En la producción Agropecuaria Salto Siendo parte De la Fisonomía De Salto Desde el polo Logístico Y Comercial La Gaviota Con maquinaria Con productos Útiles Para la producción Ganadera Agrícola Hortícola Y frutícola Por investigación Por transmisión De tecnología Por espacio Por fácil ingreso Con balanza Para camiones Y estacionamiento Seguro Apuntamos A la calidez Humana Y al mayor servicio Desde La Gaviota Vamos por más Visítenos Agropecuaria Salto Ruta 3 Epascual Arriague Teléfono 473 26 800 Y rotativas Celular 099 73 90 90 Las 24 Horas En Barraca Di Napoli Recibimos línea Completa En puertas Y ventanas De hierro Comprobalo Vení hasta Nuestro local En 8 de octubre 1947 Teléfono 473 35 3 19 Barraca Di Napoli Indarte Negocios Rurales En Salto Dennis Capdebé Venta de campos Arrendamientos Ganado gordo a frigoríficos Ganado para el campo Remates de cabaña Ventas por pantalla en Plaza Rural Contactos en Salto Dennis Capdebé 099 73 1820 Plantengues 118 Esquina 19 de abril Correo electrónico Salto Arroba Indarte Punto Com. Hoy Indarte Negocios Rurales ¡Gracias! 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 Has anybody got the joy of the war tonight? ¡Gracias! 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 Sing Los caminos nos unen Y ahora estamos más unidos que nunca Porque Asisper es parte de Unidos La única red de servicios de acompañantes del Uruguay Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía Estés donde estés Asisper Dulce Puedes Alvar andere Delante Quico Delante Unión Arroba 7 Parece 어�h M one Unión Ear плох C Delante Ap webs D Mass Espera Cuau Me Innovación Le HIV Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrar Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. Negocios Rurales, 2898, www.jfjasonegociosrurales.com Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61, Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Sanbrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Sanbrano, en Salto. Álvaro Arrieta, 099-733-646. Servicio técnico, asesoramiento, integrante de Plaza Rural. Nos mudamos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Sanbrano, un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Como todos los años, llega esta etapa y como ustedes bien saben, llega una nueva instancia de vacunación contra la fiebre abstosa. Carlos Fuelis, de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, nos brinda detalles al respecto. Bueno, buenas tardes. Les agradezco la presencia y la idea es comentarle un poco algunos detalles del periodo de vacunación de todo el rodeo menor de dos años. Como ustedes saben, la vacunación en Uruguay, por calendario, se desarrolla en febrero y en mayo. En febrero corresponde a todo el rodeo nacional y en mayo a todas las categorías menores de dos años. Este año, en particular, un poco teniendo en consideración los planteos realizados por la interinstitucionalidad reflejada en la CONASA, se decidió hacer un plan piloto de transferir, postergar en 15 días el inicio de la vacunación. Y es así que el periodo de vacunación de febrero transcurrió entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, esos 30 días. Obviamente, como todos saben, en condiciones climáticas adversas, se mantuvo los 60 días que hay entre un periodo de vacunación y otro. Y ahora, entre el 15 de mayo y el 15 de junio, se procederá a la vacunación de todas las categorías menores de dos años. Por resolución número 141 de la Dirección General de los Servicios Ganaderos, del 11 de abril de este año, se definen las características que tiene el periodo de vacunación. En cierto modo, se repiten las características año a año. Y, bueno, como les decía, es obligatorio vacunar todos los bovinos menores de dos años. Esa vacunación se realiza en los 30 días que transcurren entre el 15 de mayo y el 15 de junio. Con la idea, con el propósito de que los productores nos dediquemos, nos aboquemos a la vacunación, los primeros 15 días no se autorizan movimientos ni eventos que impliquen la concentración de animales. O sea que entre el 15 de mayo y el 31 de mayo no están autorizados, por ejemplo, los remates de ferias tradicionales, clásicos. Si algún evento como lo es virtual, como lo es el remate por pantalla, y que no implica sobre todo concentración de animales vacunables, está autorizado. A partir del 1 de junio, todo aquel bovino de la categoría que debe ser vacunado, se moverá con 15 días de realizada la vacunación en todo el país. Durante el transcurso del periodo de vacunación, los bovinos de esta edad, de esta categoría, que van a faena, se mueven, o sea, van al friorífico, con los dos periodos anteriores de vacunación. O sea, el de febrero del 2018 y el del año pasado de mayo. La vacuna es entregada por los servicios ganaderos de todo el país, por el servicio oficial, y la proporción al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y esa entrega se realiza contra la presentación de la última declaración jurada, la declaración jurada del 2017, contra la presentación de la planilla del contralor interno, que ajustada al 30 de abril del presente, y también con la planilla de control sanitario actualizada, que el funcionario que va a entregar la vacuna, lo que hace es darle una revisada, y muchas veces se le firma el evento entrega de la vacuna. La estrategia de distribución la discute, la diagrama, la cabeza de cada departamento en acuerdo con los servicios ganaderos del departamento, y particularmente a partir de febrero tenemos disponible en la página web del Ministerio los calendarios de vacunación de todo el país, o sea que cualquier productor puede acceder a revisar su departamento desde ahí. Una importante delegación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se dirigió hacia la ciudad de Shanghái, de la República Popular China. Allí estuvieron tratando de insertar las carnes uruguayas en el mercado chino. Compartimos el siguiente informe. El Salón de la Alimentación Cial en China, que finalizó este viernes en Shanghái, ha registrado en sus dos primeras jornadas una intensa actividad de visitas, contactos comerciales y eventos de promoción, en lo que ha participado activamente la delegación uruguaya liderada por el Instituto Nacional de Carnes, INAC. Ese marco ha sobresalido en la degustación en los cortes de bife ancho, francos rac y cogote bovino. La versión Cial China se cumple en su edición número 18, feria en la cual participa INAC en forma ininterrumpida desde el año 2014. Cuenta con aproximadamente 3.400 expositores, provenientes de 67 países, cubriendo una superficie de 162.000 metros cuadrados. El stand de INAC de esta edición tiene 512 metros cuadrados, donde atendieron clientes unas 15 plantas y dos empresas de broker y traders. Tanto el primer día como el segundo, el stand tuvo un gran movimiento de visitantes durante toda la jornada. El comisionado de la Unión Europea, encargado de Desarrollo Agrícola y Rural, realizó una de las paradas seleccionadas del VIP Store en el stand de carnes del Uruguay. En el marco de la participación en la feria, se ofreció una recepción para 250 personas, en la cual se degustaron carnes uruguayas y donde las empresas frigoríficas agasajaron a sus clientes. Se degustaron tres tipos de corte, bife ancho, frenzoac y cogote bovino, con modalidad asiática y occidental. La recepción fue inaugurada con las palabras de la ministra consejera de la Embajada Uruguaya en China, Paula Repeto, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Enzo Benech. Hoy viernes fue el último día de la feria y se estima que el total de visitantes estará rondando las 110.000 personas. Amigas y amigos, esto es todo por hoy. Esperamos que toda la información que compartimos con ustedes les haya sido útil y que hayan disfrutado esta nueva edición de Agro 1. La invitación, como siempre, queda para dentro de siete días, cuando el próximo viernes a las 22 horas nos volvamos a reencontrar en la pantalla de Canal 5 y 120 de Cablevisión Salto. Muchísimas gracias.